Viva los Campos Libres de España Viva los Campos Libres de España es una frase de Alberto Sánchez. Es un relato suyo unos años antes de su muerte, en el que habla con Luis Lacasa. Un poco de lo que fue aquella época de los años 20 en Madrid, que se vino a llamar o él denominó como Escuela de Vallecas, eran excursiones que hacían por el sur y por el este de Madrid. Ellos estaban totalmente fascinados, iban recogiendo palos, piedras, muy metidos y su punto de atención era el paisaje, básicamente. Y es en ese momento en el que se dan cuenta, comparan lo que es la naturaleza, el paisaje y tal, que tanto les gustaba, con la vida más manufacturada e industrializada. Y es en ese momento en el que surge esa frase de Viva los Campos Libres de España. Me gustaban también las connotaciones que puede tener hoy, en el 2017, esto que casi decir España es para echarse las manos a la cabeza. Y me gustaba esa tensión que crea con mi trabajo, que es un trabajo en apariencia bastante naif. Básicamente trato de reducir, esto puede ser un tópico de los artistas o del mundo del arte, el decir esto, que vas buscando como la esencia de todo o la parte más básica. Pero en mi caso es irremediable que lo diga en cuanto a que voy buscando esas formas simples, colores primarios, lo primitivo, esa forma un poco de entender el mundo desde la naturaleza, desde lo que nos rodea, no tan centrada en un pensamiento, en una manera de entender el mundo mecanicista o cartesiana, en la que se saca todo de contexto para ser estudiado desde un punto de vista científico. Hay un discurso sobre el que pivota todo, que es un discurso bastante sistémico, en el que todo tiene relación con todo. Las dos salas tienen un punto, un foco sobre el que pivota también toda la sala. Este discurso es un discurso centrado en los patrones de la naturaleza y en cómo todo se relaciona con todo. Mi trabajo trata básicamente de la creatividad, de la creatividad humana, pero también de la creatividad entendida como creación, ya no solo del hombre, sino de la propia naturaleza y de lo que nos rodea. Píjarese a los patrones de la naturaleza. Quampo, la creatividad humana y de la naturaleza. Y la creatividad humana de la naturaleza se monta, ook el derecho a la creatividad humana, Y en el que nos rodea, los patrones de la naturaleza y de los patrones y de las transformaciones comunes. Gracias.